Un domingo a modesta encontré por las calles lucidas de Iguala y me dijo me vine a pasear en un tren desde Tetejala Por las señas que te voy a dar en mi casa debes encontrarlas en el frente un barandal de acero y un letrero de modesta y ala Amor está tan linda y hermosa, ella a mi me robó el corazón Ayer tarde platiqué con ella y me dijo mañana me voy Otro día por la mañana vino el tren y Modesta se fue en un carro veloz por la mía yo pensando en su amor me quedé Y para toda mi raza del Estado de México compa Javis Puro Conectados Otro día por tierra me fui, muy temprano llegué a Tetejala Lo primero que voy encontrando fue un letrero de modesta y ala En los marcos que tenía la puerta, ahí estaba Modesta sentada Rancherito para donde vas, soy la misma que viste en Iguala Ella misma pronuncia a sus padres con muchísima amabilidad A este nombre que busca trabajo, usted dice papá sin edad Con tres días que estuve en su casa, ella a mi me robó la existencia Y cuesta de ser mi mujer, mientras Dios me conceda licencia Ciencias Flip ¡Os dwellan! Ciencias vitales Con tres días que tendo Y aprovechantuvan Tiencias vitales Tiencias vitales Con dos pies Tu